¿Qué tal queridas amigas? El día de hoy vamos a aprender a preparar estos deliciosos chiles jalapeños rellenos de quesillo. Estos chiles puedes acompañarlos con arroz si es para la comida o puedes simplemente servirlos como botán. Empezamos. Para empezar a preparar nuestros chiles rellenos de quesillo vamos a utilizar estos chiles que son los jalapeños. Buscan los más grandes, los lavamos perfectamente bien y desinfectamos. Una vez ya están así bien limpios los vamos a llevar al comal para empezar a asarlos y una vez que ya estén asaditos los vamos a poner en una bolsa plástica durante 15 minutos para que podamos desvenar. Una vez ya están asaditos nuestros chiles los llevamos a una bolsita plástica y los dejamos que suben unos 10 minutitos para que podamos quitarle todo este pellejito negro que quedó. Aquí ya tengo unos que están limpios. Únicamente lo que hice fue abrirlos aquí por la mitad y sacarles las venas. Una vez que ya han pasado 10 minutitos ya podemos ir enjuagando lo que son nuestros chiles. Los ponemos en un platito con lo que es una toallita absorbente y le sacamos así perfectamente bien todas las semillas que pudiera tener. Si te llegara a quedar, si no usas guantes y te llegara a quedar picante en los dedos o algo, puedes poner en un limoncito un poco de azúcar y bicarbonato de sodio. Con eso te enjuagas tus manos y ya se te quita todo el problema que puedas tener con el chile en tus manos o en tus dedos. Enjuagamos perfectamente así bien nuestros chiles y los ponemos a secar. Una vez ya hemos escurrido nuestros chiles lo único que vamos a hacer es abrirlos y rellenarlos con el quesillo. Aquí ya están listos y para que pegue bien tu huevito que vas a hacer para capearlos, ponemos harina y ya están listos para capear. Ya existen en el mercado diferentes tipos de aparatitos de estos como para poder hacer tu mezcla y capear tus huevitos. Separamos la clara de la yema. Y este es muy sencillo, que levanto facilísimo, que son unas yemas. Una vez ya quedó nuestra mezcla así a punto turrón, mira ya quedó bien batida, vamos a agregar unas yemas y seguimos batiendo. Ya tenemos bien lista nuestra mezcla de huevito para poder ponérselo a nuestros chiles y llevarlos a freír. Una vez ya hemos terminado de capear todos nuestros chiles nos quedan de esta manera. Puedes acompañarlos en tus comidas con arroz o simplemente como botana en estos días festivos. Si este platillo te gustó dale un dedito arriba, no olvides suscribirte a nuestro canal, un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!